¿Qué es lo que se ha hecho con la campaña? Creo que fue una excelente campaña, la hicimos dentro de lo que es la ética de la responsabilidad, que es algo que nos caracteriza a los colorados, y estamos muy contentos, la verdad, y esperando el resultado de las urnas. Vino a saludarlo Álvaro García, hace algunos minutos llegamos, nos encontramos con esa imagen, ese abrazo. Sí, vino Álvaro, la verdad que un gran compañero, Álvaro, tuvo ese gesto de venir a las seis y pico de la tarde, que yo llegué a las seis, de haber venido seis y cuarto, y la verdad que estuvo muy bien. Y quedamos en seguir conversando, creo que hoy en el Correda de Noche vamos a conversar.